Música 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 Sí, hemos sido inconsistentes evidentemente en el torneo, hemos dado partidos muy buenos y otros evidentemente no tanto vayamos sido tan inconsistentes que somos el mejor local el peor local, perdón y el mejor visitante, eso habla por sí solo, pero en eso vamos insistiendo y sí, estamos cerca de zona del Igui y vamos a luchar hasta el final por tratar de meternos Buenas noches Bueno, la verdad es que sabíamos que el partido al ser los mismos esquemas se iba a trabar el juego y ellos anotan muy pronto con un golazo de Rodríguez y entonces eso predispone el partido y ya Santos lo pudo manejar mucho mejor porque ya tenía la ventaja del marcador entonces el partido se iba trabado después tuvimos que cambiar el esquema jugadores en busca del empate, pero ya Santos estaba muy bien plantado y obviamente iba a jugar al contragolpe hay que reconocer que Santos se plantó muy bien y que nos dejó muy pocos espacios ¿Pero qué jugaste hoy en la copa con el partido de la interna No, hoy estamos dolidos solamente por la derrota porque además nuestro equipo en general se comporta muy bien fuera de casa pero es verdad hay mucha gente joven que se ha mostrado muy bien en estos partidos nos ha servido para tomar ritmo la competencia interna se ha puesto en términos generales muy bien Pues sí, uno trata de sacar lo positivo pero obviamente siempre molesta el perder ¿No? No, queremos calificar por supuesto nuestro objetivo primario es salvarnos del descenso ¿No? Pero bueno afortunadamente llevamos una una buena ventaja no estamos salvados matemáticamente ni quiere decir que nos confiemos en lo más mínimo pero estamos cerca de zona de Liguilla y vamos a pelear con todo hasta el final Buenas noches Sí, pues sí bueno nos vamos a concentrar obviamente en la liga pero también la copa nos ha servido la verdad que es uno le busca las cosas positivas a ver si le va encontrando ¿No? Creo que nos ha ayudado mucho a que nuestros jugadores vayan mejorando el ritmo a ver a gente joven en fin pues tratamos de avanzar hasta donde pudimos lamentablemente hoy nos topamos con un equipo muy sólido ¿Una última? muy positivo ya que hay tantos jugadores no nacidos en México creo que eso también nos va a obligar a poner y a sostener a jugadores jóvenes gracias 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 buenas noches gracias 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 Gracias.